Bien que lo vamos a poner en centro ahí. ¡Dineo, coño! ¡Dinicio! ¡Dinicio! Eh... La madrugada de hoy suponemos que yo sabotaje Entendemos nosotros que fue un intento de sabotear el proceso. El robo de dinero estaba destinado para los miembros de los colegios. Se está haciendo la debida investigación. Ya la Junta Central Electoral está enviando para reponer los robados. Aquí ustedes ven que está el general de la Policía y también el general de la Policía Electoral en el municipio de Santiago. Están haciendo las indagaciones conjuntamente con el magistrado y el coronador fiscal. Están los jueces titulares que me acompañan. Está la secretaria de la Junta que es la administradora. Y se está haciendo el levantamiento del lugar para determinar cuántas fueron las personas y de dónde procedieron esas personas. Porque al parecer violentaron una puerta que era a la parte exterior del edificio. Todavía no tenemos el mundo exacto en lo probado. Pero el general, si ustedes quieren, les puede dar algún tipo de explicación de cómo van las investigaciones. ¿Qué cantidad aproximadamente, aunque no se sientan estimadas? Todavía no sabemos. Se está haciendo la evaluación para determinar qué cantidad. Pero son millones de pesos. ¿Qué cantidad de dinero mandado? Nada, nada. ¿Qué cantidad de dinero mandado para el trabajo aquí cuando se convirtió en la capital? Todavía no se había inventariado el monto. Por eso no sabemos qué. Eso lo saben en la capital. ¿Qué cantidad de dinero mandado para el trabajo aquí cuando se convirtió en la capital? Sí, hace una semana que se robaron varios pies de alambre de un subterráneo que hay aquí. La Junta tuvo que responderle inmediatamente. Y suponemos que ya a partir de hoy ante esto se va a reforzar la seguridad en torno a esto. Estamos trabajando ya normalmente en la entrega de las credenciales a los colegios. Entonces, esperamos terminar en ese proceso en el día de hoy. Y el dinero está destinado para la entrega a los niños de los colegios. Y eso se hace el sábado y el domingo. ¿En qué interviene? ¿En qué interviene el robo? ¿En qué interviene el proceso? No, en nada. Absolutamente en nada. Porque ese dinero es para pagarlo sábado y domingo. Y la Junta ya va a enviarlo en el día de hoy. O sea que no hay ninguna interferencia. Todo el proceso continúa normal. ¿Hay detenidos en el primer robo, Jaime? Suponemos que fue un atentado, un sabotaje, porque no puede ser un robo común. ¿Detenidos sospechosos hay? Pregúntenos a la autoridad. ¿Qué pasa con la seguridad? 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 ¿Cómo va el proceso? en el proceso de investigación haciendo los levantamientos con la policía y después a través del departamento de relaciones públicas podemos emitir una opinión estamos haciendo los levantamientos y en espera de nosotros terminar y recibir la denuncia para poder la denuncia Cámara de Seguridad ¿Hay algún apresado? Hay que esperar no adelantarse al acontecimiento en virtud de que la naturaleza no la salga es todo un proceso ¿Se forzó alguna fuerza a los militares de la policía electoral? ¿Hay que esperar a los militares de la policía electoral? Mire, nosotros garantizamos que vamos a dar con los autores se está haciendo el levantamiento cuando ocurre un hecho lo primero que hay que hacer es el levantamiento de la escena inmediatamente se me informó estamos aquí ustedes ven que está la máxima autoridad de la ciudad con nuestro equipo trabajando lo que tenemos que hacer hay una respuesta pronta a la sociedad de esto y como ya lo decía Jaime Tomás ellos penetraron por una puerta externa y penetraron de las investigaciones ustedes saben que es secreto porque que es lo que necesitamos los autores pero felizmente esto no hizo más entonces nada porque solamente lo que se trajeron fue el dinero que le daba hacia don Jaime de pagarle a los a los jóvenes que ya trabajan ¿Habla de alrededor de 30 millones de pesos? No sé pero imagínense si él no sabe la cantidad de nosotros él dijo que eso lo sabe en la junta celular pero ¿Qué es lo que pasa? 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 No, 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 no